Bienvenidos a Taormina, una pequeña ciudad muy cerquita de Catania. Sí, estamos en Sicilia y en concreto Taormina está ubicada en el monte Tauro y lo que veis allí es el mar Jónico. Y ahora mismo estamos grabando desde el teatro griego de Taormina, uno de los más emblemáticos de la ciudad. Es emblemático tanto en la ciudad como en toda Italia por la circunstancia que tiene el mar a un lado y el volcán a otro, aunque todavía no hemos sido capaces de verlo con todas las nubes que hay. A ver si nos mejora un poco el tiempo y os lo podemos enseñar. Yo de momento ya no me puedo aguantar más, tengo que hacer alguna foto. Como podéis ver, el teatro está bastante bien conservado con las gradas de piedra, pero también hay una parte reconstruida con estos tablones de madera. Desde luego, el solo hecho de estar aquí admirando estas vistas es espectacular. Esta es la Puerta Catania, una de las entradas a la antigua ciudad amurallada. Para orientarte un poquito cuando estés en Taormina, simplemente tienes que seguir recto y llegarás hasta la Puerta Mesina, que es otra de las entradas antiguas de la ciudad. El vehículo estreto se ha ganado la fama de ser uno de los callejones más estrechos del mundo. ¿Por qué será? La plaza 9 de abril. Recordad este nombre. ¿Por qué? Pues porque hay un mirador espectacular en el que tendréis vistas al mar y además al volcán Erna. Si venís a Taormina, seguramente acabaréis paseando por el corso de Humberto I, que es la vía principal de la ciudad y donde se encuentra la mayor parte de los monumentos. Pero existe otra ciudad de Taormina, que es la que está en los callejones, bajando las escalinatas que veréis, que se cruzan en toda esa vía de Humberto. Entonces, nada, yo os animo a que bajéis por esas escalinatas y encontraréis un montón de restaurantes, seguramente muchísimas más baratos, y luego pues lo que es la vida de verdad en Taormina y más cosas. No os digo más, así que animaos, bajad las escalinatas. ¡Gracias! 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 Y ya sabes, si quieres ver más vídeos como estos, suscríbete.